Saludos a todos de Colombia 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 Los luchadores Diamond Green y Trueno de Evolution están invitados para una caminata para los pacientes del asma. Se llama Superhéroes del Asma. Premios, música, invitados especiales de la NWA, la parodia número uno en el mundo de la lucha libre en parodia. Donde está el Batman Boricua y los Brother Boys. Desde las 7 de la mañana en las pistas atléticas de Calle. Eso es el sábado 26 de octubre. Así que el Batman Boricua, como siempre, siendo presente, igual que los Brother Boys, en una actividad benéfica en Calle. Superhéroes del Asma, este es para los pacientes del asma. Así que felicidades a estos luchadores de la NWA que están ahí apoyando, aportando su talento y su presencia para esta gran actividad. Superhéroes del Asma allí en Calle. Eso es el 26 de octubre. Vean pronto videos y fotos de esta actividad que él, mi manager, siempre está ahí tomando evidencia de todo. Y también, por la noche, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este, este, este o este. Saludo Carlos Givera, saludo, saludo hermanito. Este que está aquí, va a estar en una entrevista de terror, en una casa embrujada, en Bayamón, el 26 de octubre. Don Villa, va a estar en Bayamón, gracias a mi colega y hermano, el payaso Big Colorín, que va, me hizo la invitación para llevar, hacer mi entrevista, mi programa allá. La otra vez fuimos a Arecibo y Barceloneta, esta vez el 26, vamos para Bayamón, para esta casa embrujada que vamos a conocer de qué se trata. El 26 de octubre, en Bayamón, la calle Reno, U14 Bajo, Vistabella, Santa Juanita, Bayamón, Puerto Rico. Incluye el laberinto de terror, una foto en el cuarto embrujado, dulce, focón, algodón, música, refrigerio. De octubre 26 a noviembre 2, la entrada general a Halloween Haunted Room. La entrada general es solamente 10 pesitos y menores de 12 años entran gratis, donde el miedo será tu peor enemigo. Y este que está aquí, que es un cobarde, este es Big Colorín, metiéndome en Revolución. Vamos a ver qué pasa, el 26 de octubre, allá en Bayamón, en esta casa embrujada, donde voy a estar ahí, a ver si logro hacer una entrevista allí. Yo espero no salir cogiendo, que se me caigan los calzones. Espérenlo, también, ese mismo día, Villapil Promociones está full. Por la mañana con el barman Morico en Calley, y por la noche va a estar en una casa embrujada. Este que está aquí, oh Dios mío, yo creo que del susto me van a crecer los dientes que me faltan. Así que, vamos a ver lo que pasa ese día. También esperen, el vivo, el live, ¿verdad? De esa actividad. Y señores, señores, mirad a que ahí tengo aquí. No, no es la próxima Miss Universe. Puede serlo, porque es lindo y todo, y es de Puerto Rico. Este, vamos a hacerle la invitación. La invitación de hoy, señores y señores, esta del Maris González. Vamos a ver si logramos aquí. Saludo para Miguel de León, Sabino Torres, saludo. Payaso escaretista. Vamos a ver por aquí. Vamos a acomodar esto aquí, para que nos veamos bien y chéveres. Vamos a ver si sube. Vamos a ver si sube. Estamos esperando que Del Maris suba, ya que recibió la invitación. Prende la cámara Del Maris, por si acaso. Se ve todo negro. Vamos a ver. Sí, yo la escucho, pero no la veo. Está jugando a esconder. Ahí, después. Vamos a volverlo otra vez. A intentar. Vamos a ver la invitación otra vez. Vamos a ver si logramos ver. Ahí estamos. Vamos a ver si. Ahí estamos, señores y señores. Está jugando a esconder conmigo, ¿sabes? Yo estoy viejo para esto. Señores y señores, nada más y nada menos tenemos aquí, déjame arreglar esto aquí para que se vea bien allá en los televisores y las pantallas de todas las demás personas que están por ahí. Señores y señores, tenemos aquí nada más y nada menos que a Del Maris González. Un aplauso de Arjunta. ¿Cómo estás, Del Maris? Gracias a Dios, muy bien. Muy contenta. ¿Tú estás ahora mismo en Arjunta? Sí. ¿O estás en otro pueblo? En Arjunta. ¿Hace calor para allá? Pues normal. Acá se mantiene, el clima se mantiene bastante fresco. Vivo, me imagino, es escampo, ¿no? Ese escampo. Sí. Hay un poquito de fresquito para acá, para la yuca en Ponce, porque aquí esto parece un horno microondas. Bueno. Bueno, mi gente, aquí estamos en vivo y a todo color. Tú eres hija de Alicia Cintrón, ¿verdad? Sí. Ella, a mi amiga, a Alicia Cintrón, que no se pierde los programas, ni del Batman Boricua, ni de cualquiera de los personajes que yo hago, que hace mi manager. Y aquí estamos, vi un post en Facebook de unos sombreros como este. Pues yo tengo varios sombreros, tengo uno con la bandera Villar, el bailador de Puerto Rico, aquí. Y aquí dice Don Villa, que fue mi primer sombrero de hace cinco años atrás. O sea, imagínate, es una geliquia. Y entonces yo vi una foto, déjame ver por aquí. Yo vi estas cosas y me quedé. Mirad lo que ella ha hecho. Ah, no, no, yo dije Alicia, Alicia, yo tengo que entrevistarla porque ella está pintando los sombreros que yo uso. Así que yo tengo que entrevistarme. Alicia escribió, te amo, mi bella hija. Saludo a Diamond Green, que está por ahí, que ya anunciamos la actividad de Calle. Para los pacientes del asma. Y hoy estamos con Delmari González, que mira las cosas que ella pinta en un sombrero. O sea que yo vi ese yo. Ah, no, 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 voy a tener que botar los míos, los míos están feos. Voy a tener que usarlo a eso. Diamond Green te regaló un sombrero. Sí, Diamond Green también me regaló un sombrero. Dice Don Villa, lo tengo por ahí. Tengo varios sombreros. Bueno, este, Delmari, cuéntame. Vive en Ajuntas, naciste en Puerto Rico. Sí, nací en Ponce, Puerto Rico y actualmente vivo en Ajuntas. Y es Ponce, niña de pura Kenepa. Digo, de pura Sepa. Muy bien. Y te pregunto, ¿desde cuándo, a qué edad tú empezaste o viste que tienes talento de pintar? Pues desde muy pequeña siempre he tenido talento para lo que son las artes libres, las manualidades. Me gusta todo eso. Pero desde hace como tres años aproximadamente, ahí fue como que empecé a pintar los sombreros. No solo pinto sombreros, también tallo y güeras, las pinto. Por ejemplo, aquí tengo, eso también lo hago. Mira, para llenar. Sí, y siempre estoy haciendo cosas, las guardo. Pero ahora es que he sentido la motivación de exponerlo así públicamente. ¿Y por qué te tardaste tanto en exponer tu talento? ¿Verdad? Porque eso es un talentazo, tú eres una artesana ya. Muchacha. ¿Y por qué esperaste tanto? ¿Tenías miedo a que no aceptaran lo que tú hicieras? Porque casi siempre es así cuando uno no se tira a hacer algo, es porque tiene miedo al rechazo, lo que dirán el público, que dirán mis familiares, que dirán mis amistades. ¿Verdad? Pero hay que ser valiente, hay que ser guerrero. Mira, yo después de viejo, mi manager me puso en la pandemia a hacer un podcast. Y yo, ¿pero para qué? Yo estoy viejo, nadie me va a ver. Y el primer programa que yo hice hace cinco años y medio atrás, tuve 300 views en esa primera de estos. Y sabrá Dios cuántos más. Y yo, ¿pero qué es esto? Mira, quieren ver al viejo, pues vamos a seguir haciendo esto. Y gracias a Dios, llevo cinco años y medio, he entrevistado artistas nacionales, internacionales, promotores me han buscado para hacer entrevistas a sus artistas, entrevisto talentos, negocios, de todo un poco, y hablo de diferentes temas sociales. Y gracias a Dios, ya los view van de mil y pico para arriba, y eso es, juego a la lata. Y yo digo, no, espérate, yo tengo que entrevistar a esta nena, porque yo quiero un sombrero de hecho, porque las mías ya están en directo. Este ya vino, este vino así, ya. Pero aquella mía original tiene la bandera Villalba. Puerto Rico, aquí dice Don Villa, que me lo regalaron hace, hace unos cuantos años cuando empecé. Este, ¿y por qué te dio a ti con pintar sombrero? Pues, ¿qué te trae de los sombreros para tú? ¿O es solamente como un canvas para tú pintar o algo? ¿O te llamó algo la atención de los sombreros? Pues, el sombrero a mí me llamó la atención, porque siempre, desde la historia, podemos ver que en los cuadros antiguos siempre hay personas con sombreros. ¿Sabes? El sombrero va unido al arte. Y yo dije, mira, los jibularitos lo usan. En todo el mundo lo usan. Yo dije, pues voy a tratar de pintar lo que sé hacer, pero en el sombrero. Llevar estampas típicas de Puerto Rico a través de mi arte. Es verdad. Y también, este, ¿tú empezaste con la jibuera o empezaste con otro material? ¿Con qué material tú empezaste primero? Yo empecé primero pintando cuadros, pintaba las camisas. Hacía manualidades. Pero después empecé a pintar lo que fue los sombreros. Y por último, empecé a trabajar lo que fue la jibuera. Ah, ok. O sea, que primero fueron los sombreros, después las jibuera. Empezaste, pues, normal que uno, pues, como los niños que pintan los libros, pintar el papel. Después uno más grande, pues, desarrolla más el talento en canvas, en cuadros, haciendo cuadros. Mi manager también, él se pone a pintar en canvas, cuadros y cositas así. Porque él se entretiene con eso, porque él sabe un poquito. Él no es experto, así como tú, achica, una cosa así tan brutal. Pero se defiende, se defiende. La verdad es que él hace tantas cosas que él no sabe ni qué hacer. Falta que, no sé, que se tire para presidente o gobernador de Puerto Rico. Dice, Santo Bonilla, el que te regaló Diamond Green tiene la bandera de Puerto Rico, y la de Villalba, y el nombre de Don Villa. Ajá. Bernardino Camacho dice, Dios bendiga su talento, que es hermoso. Ya la gente está comentando. Saludo a Luis Morales. Saludo a toda la gente que está aquí. Compartan el programa hoy para darla a conocer a todo Puerto Rico e internacionalmente. Ya mismo por ahí se conecta a la gente de Perú. Yo tengo novia en Perú y ella siempre se conecta y me manda saludos. Se llama Patricia Cortés. Así que cuando aparezca por ahí que él manda saludos, pues le envía saludos. Y mira, saludo a la novia de Don Villa. Patricia Cortés allá, la linda gente de Perú. Y ellos fueron, ese fue el primer país que empezó a apoyar mi programa. A nivel, pero que, o sea, ese es Pateco, el enterrador. Aquí hay luchadores de la parodia también, así que aquí hay de todo el mundo. Así que, ¿quién en tu familia tiene ese talento? O si eres solamente tú, que tú misma pues te diste cuenta de este talento, o alguien en tu familia tiene talento, y al tú verlo desde niña, pues decidiste seguir esos pasos. Cuéntame. Pues yo tengo un abuelo que es maestro artesano. Él trabaja con lo que es la marimba. Hace wiros de marimba y los talla a mano. También trabaja con lo que es palmilla, y hace diferentes figuras a través de la palmilla. También talla piedras. Y eso como que me inspiró a querer hacer cosas diferentes, ¿verdad? Llevando nuestra cultura, lo de nuestra familia, a nivel de toda la isla. Aparte de esto, ¿tú tienes un trabajo aparte, o solamente te dedicas a estos 24-7? Cuéntame un poco de eso. Sí, yo estudié justicia criminal. Me gradué y todo de justicia criminal, pero actualmente trabajo en una fábrica, en manufactura de dispositivos médicos para cirugías. Ah, ok. Sí, esto yo lo hago más porque me apasiona, ¿sabes? Esto es aparte. Esto cuando yo estoy sin hacer muchas cosas, me entretengo y empiezo a crear cosas nuevas. Ok. Y esos sombreros, esas igueras, esas manualidades, ¿cuándo fue que te decidiste, pues, hacerlo para venderlos, o no los vende? Me imagino que los vende. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Bueno, voy a hacer esto, voy a ofrecerlo, a ver quién me los compra. ¿Desde cuándo? Pues, yo llevo tiempo pintándolos, pero hace muy poco. De hecho, mi página, de donde estoy conectada, es la página nueva. Fue muchas personas de mi familia que me motivaron, que me dijeron, mira, ¿por qué tú no los posteas? A ver si alguien quiere comprarlos. Al principio yo tenía un poco de miedo, pero yo dije, pues, señor, si esto viene de ti y tú quieres ayudarme, es tu voluntad, tú vas a hacer lo que esté en tus manos. Y así mismo, usted me contactó. Otras personas, otras amistades de mi madre también, dijeron que posteara eso para que otras personas lo vieran y así pudieran comprarlo. Y, pues, esta es la oportunidad que papá Dios me dio, ¿verdad? Para empezar a compartirlo y a ver hasta dónde puedo llegar. Muy bien. Y usted es una mujer joven que tiene para desarrollarlo y, bueno, a seguir por ir para abajo y tal vez sacar la licencia esa de artesana que dicen de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. No sé si estás pensando en eso. ¿Ves? Porque ya tú eres una artesana, porque hace cosas que hacen los artesanos. Yo conozco miles y miles de artesanos y ellos, pues, hacen eso mismo. Igüera, que si manualidades con caracoles, que si con piedra, con esto, lo otro. Pues, ya sabes, tú eres una artesana. Aún tú has decidido encaminarte a tener una licencia de artesana así de Puerto Rico. No sé cómo que le llaman esa asociación o algo así. No sé, yo he visto el manterito que ponen en las mesas, artesanos de Puerto Rico, algo así. ¿Has pensado en eso? Sí. De hecho, en estos días estaba visitando a mi abuelo y me estaba orientando con él porque él tiene experiencia en eso. Y otras personas que me han orientado, pues, porque esa es la meta, de certificarme y aprender otras cosas, ¿verdad? Para así llevarlas a todas partes de la isla. Claro, claro. Ah, muy bien, muy bien. Vas encaminándote bien, vas encaminándote bien. Y para decirte más, mi manager hace muchas actividades y en todas sus actividades invita a artesanos, a gente que vende cositas, ¿verdad? Para ellos, pues, poder sacar algún dinerito. Porque mi manager es así y todos nosotros somos así. Que nos gusta apoyar el talento y ayudar a la gente porque se ganen sus chavitos invitándolos a diferentes actividades. Así que ya yo tengo, después nos comunicamos. Si tú tienes alguna tarjeta o no todavía. Sí, ya las estoy preparando. Falta que me lleguen. Para entonces, para compartirlas por ahí y certificarme y seguir. Ok, pues, tan pronto tú lo tengas, me lo envía por WhatsApp, número de teléfono. Cuestión de que cuando mi manager haga actividades, que te pueda invitar para que traiga todas tus artesanías y también puedas participar y darte a conocer y vender tus cositas también, porque para eso estamos. Mira, Cintia Salcedo. Es una amiguita mía. Que también está en esa, que también la estoy apoyando. Este, mira, tengo tu neverita y tu bandeja de aquella actividad todavía en la... Para que me digas, para cuándo llevártelo. Si no, lo lleno de hielo y jugo de China y de guanábana y todo eso. Y de mango. Así que, saludo para mis amigos Ramón Antonio Pérez, que está por ahí. Este... ¿Desde cuándo tú te mudaste para... ¿Eres de Ponce? ¿Desde cuándo tú te mudaste para Juntas? No. Yo nací en Ponce, pero siempre he vivido en Juntas. O sea, que Alicia se... Vivió en Juntas para allá después de... O ella sigue viviendo allá o vive acá en Ponce. No, en Juntas también. Ah, ok. Yo pensé que vivía acá en Ponce. Ah, ok. Dice ella... Gracias, don Villa, por darles aporte a mi hija. Eres un gran ser humano. Ah, bendito. Me digas esas cosas así porque me pongo colorado. Me pongo como el payaso Villarriz de colorado. No, ya tú sabes que... Ya Alicia me conoce y sabe que las cosas que yo hago aquí en mi programa lo hago de corazón y con humildad. Y siempre apoyando a todos los talentos de diferentes maneras artísticas que ellos presentan. Y mi programa es para eso, tú sabes. Ya que hay mucho talento en Puerto Rico que muchas veces no se le abren las puertas. No se le da a conocer. Por X o Y es razón. A lo mejor un co-eve no tienen rating o esto, ¿sabes? Porque todo es con rating y view y esto y lo otro. Y pues, los medios y qué sé yo, pues, es bien difícil entrar en esas puertas por ahí. Pero para eso tenemos estos podcasts que hay muchos como Julio Morel, esto y yo. Hay otros más, Roberto Mato, colega también, que entrevista diferentes talentos. Ella dice que le encantan todos mis personajes. Gracias, gracias. Sincero, orgullosa, me siento que le den oportunidad a mi sobrina. Bendiciones. Mira, ahí está. Ahí está Titi. Pide la bendición. Titi. Bendición. Muy bien. ¿Tú has participado con tus artesanías en alguna actividad? No, nunca he estado en una actividad. Ah, o sea que mi manager puede estrenarte, tal vez prontito por ahí con alguna actividad. Sí, pues, solamente lo has posteado en Facebook, así has dado, has mostrado tú, lo que tú haces en Facebook nada más. Exactamente. Ok. ¿Tú tienes Instagram, TikTok o alguna otra aplicación? Tengo Instagram. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Y TikTok? No. ¿No? Ok. TikTok es otra aplicación buena para exponer lo que haces, ¿verdad? Porque TikTok, eso está más pegado que un chicle dejetivo bajo el sol. Ya tú sabes. Y nada, hasta yo tengo TikTok, imagínate. Mi manager me abre un TikTok. Y la gente loco, ririéndose con las loqueras que yo hago aquí. Este, me dice que entraste por medio de una página tuya. ¿Cómo se llama tu página? Mi página se llama Jadaza González. Ese nombre Jadaza es un nombre bíblico. Yo siempre le doy la gloria a Dios. Por eso tiene ese nombre así como raro. Amén. En Facebook tengo esa de... En Facebook tengo esa solamente, pero en Instagram tengo mi página personal. Ah, ok. ¿Tu nombre es Delmari González o tiene algún apodo o algo allí? Delmari 001. Bueno, pero yo la voy a compartir próximamente en la página de Facebook para que cuando vengan, pues tengan acceso a todas las páginas y a todos los números. Ah, qué bien. Este... Desde que pusiste tu artesanía al público, ¿ha logrado vender algo? ¿Alguien te ha llamado para comprarte o algo por curiosidad? Mira, tú haces esto, tú haces todo otro. Sí. Ya las amistades de mi madre fueron las que, de hecho, fueron las que me motivaron para que las postearan en Facebook y ellas ya me hicieron sus órdenes. Y pues ahí vamos, poco a poco, con la ayuda de Dios. Ahí está bueno. ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has podido, que tú has pintado en un sombrero o que te han pedido? ¿Qué es lo más difícil? Que dices, eh, ajayo, ¿quieren que yo pinte eso? Wow, deja ver si... Pero voy a mí. Vamos a ver. Pues... Yo no lo encuentro difícil, fíjate, como me apasiona tanto y me encanta, pues yo lo hago, cualquier cosa yo la pinto. Pero creo que uno de los trabajos más difíciles fue, pinté, creo que fue todo lo que pinté de mi pueblo. Hice muchas figuras de todo el pueblo. Eso fue como el trabajo más difícil. Ah, ok. ¿Y cuáles fueron esas figuras del pueblo de la Junta que tú pintaste? Pues yo pinté Casa Pueblo, parte de la plaza, de la iglesia católica, diferentes productos que se realizan allí, del café, eh, y pues... Y pues ajustan el pueblo del café, ¿verdad? Así que le dicen el pueblo del café. ¿Es como yo? ¿Algo así? Sí. Aquí se celebra un taxi cualquier del café y pues estamos orgullosos de eso. Es que no es boricua y no le gusten las cosas culturales y las cosas así de Puerto Rico. No es boricua porque, pues, para tú ser boricua es pura cepa, así como Don Villa. Mira, mira, mira. Mira, tengo un coquí guinando aquí, tengo la bandera y tengo otro coquí aquí. ¿Qué más boricua de lo que uno tiene por dentro? Mira, Tony Croato, él no nació aquí, nació en otro país y era más boricua que muchos de los que viven aquí. Así que no hay que nacer aquí para ser un buen boricua. Hay que amar donde uno vive, cultivar la cultura de ahí, amar la cultura, promover la cultura de aquí, donde uno vive para darlo a conocer al mundo. Por eso es que en Puerto Rico, a pesar de las cosas malas que hay, hay mucho, mucho talento y muchas cosas buenas que los turistas de otros países le encantan de Puerto Rico, como la música, la comida, los artesanos, cuando vienen los artistas, ah, eso está, ah, I like that, I like that, how much is that? You know. Yo le meto al inglés también. How much is that? Five dollars. OK, I give you ten. Así son los gringos. Tú le pides el precio y ellos te dan hasta de más, porque son así, porque son de, estamos, tú sabes, hay que aprovechar. Yo gracias por la propina. Este. Aparte de los sombreros, dijiste que pintaba cuadro. Cuáles son los tamaños de esos cuadros? Tú haces cuadro como para la pared de la casa o canvas ocho por diez o cinco por siete. Cuáles son los, para que la gente tenga un conocimiento de que si quieren un cuadro de algo para adornar la casa o algo así, o para regalar ahora para navidades, que viene la navidad, escuchen, aprovechen ahora. Este, dime los tamaños y más o menos lo que tú pintas en esos cuadros. Yo puedo pintar de cualquier tamaño. Yo desde lo más pequeño hasta lo más grande he pintado también en pared, que me pasaba practicando en mi cuarto y eso, y tengo fotos. Y próximamente. Con las crayolas cuando chiquita. Ñe, 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 ñe. Mira, mami, lo que hice en la pared que recién pintaste. Qué niño no es eso. Y más, si va que le ha desarrollado ese talento de pintar, hay que dejarlo. Después se pinta otra vez, obviate. Ay, qué chévere. Y ahora para las navidades, ¿no te han hecho órdenes como para reyes magos, nacimiento? Ahora vienen las navidades. Sí, pues eso es lo próximo que voy a estar subiendo a las páginas, porque estoy realizando igueras con reyes magos. Aquí tengo un ejemplo. Ajá, señas, señas. Mira, mira para allá qué cosa más. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Eso es por la parte de afuera de la iguera. Sí. Mira para allá, mira qué cosa más linda. Los que coleccionan cosas de reyes magos, mira, ahí tiene para su colección. Así que está para la venta. Comunícate con ella, comunícate conmigo y yo te hago la conexión y lo compras. Está para la venta, ¿verdad que sí? Sí. Ah, pues ya está vendido, obviate. Ya. Así que aprovecha. Mira, hablando de mi novia. Te lo dije. Mírala ahí. Patricia Cortez. Sí, saluda, Patricia. Dice, llegó mi bello novio, mi bombón desde Perú. Viste, te lo dije. Aquí tengo a Delmari González, artesana de la Junta de Puerto Rico. Envíale un saludo a mi novia, bendito, porque todos mis invitados le envían un saludo a mi novia para que la conozcan. Un saludo a Patricia Cortez y a Perú, a la gente linda de Perú. Viste, Patricia, eres internacional como tu novio, así que siéntete orgullosa de tener un novio como yo, internacional. Un abrazo para ti, Patricia. Bueno, aparte de los que vemos aquí pintados, tú has pintado para otros países. Si alguien de otro país te ha pedido, mira, yo quisiera esto de mi país pintado en un cuadro, un sombrero o algo. No, no he tenido la oportunidad, pero eso es lo que quiero, ¿sabes? Llegar a cada rinconcito de Puerto Rico, de Estados Unidos, y si Dios lo permite, internacional. Hay que empezar por escalones. Puerto Rico, Estados Unidos, internacional. Porque eso es así. Y cuando vienes a ver, lo más que te ven, como dice ese Frank, uno nunca es profeta en su tierra. Pero, por algún lado hay que empezar, para darse a conocer fuera de Puerto Rico. Porque yo cuando empecé mi programa, ¿cuál fue el primer país que me abrió los brazos y siempre me ha apoyado durante estos cinco años y medio? Donde vive mi novia. Pues parece que tengo novia allá en Perú, no, aquí en Puerto Rico. Ella te envía, dice, bendiciones preciosas, gracias por los saludos. Viste, ya eres conocida allá en Perú, gracias a mi novia. Somos internacionales, así que mira, ya tenemos una puerta por ahí abierta. Así que, gente, cuidado. Así que, Patricia, ya tú sabes, ella parte de los sombreros, como el de Don Villa, mira todas las preciosidades que hace. Hace iguera, hace cuadros. Así que ella puede pintar el Machu Picchu ahí, de todo ese folclórico de Perú, te lo pinta y te lo envía para Perú también. Así que vamos a ver si Perú se anima. Y es el primer país en apoyar a Del Mari, que ella es pintora artesana y te pinta lo que tú quieras, porque ella acepta los retos. Usted le envía un dibujo ahí de Machu Picchu o de lo que sea en Perú y ella te lo pinta, te lo envía, te dice, salen tantos pa. Y tiene un recuerdo de aquí de Puerto Rico de una gran artesana que pinta mejor que mi manager. Ay, si me coge, me corta el programa. No, mi, mi, si te coge la chispa, te da con la correa. Ay, sí, Alicia, la chispa es la hija de mi manager. Coge a mi manager, no a mí, yo soy viudo. Sí, doña Avancina de Larva, que par descanse, está allá en el cielo, sí. Yo soy viudo hace muchos años ya. Mi manager es que tiene la chispa y la doña y eso. Este, me manda a hacer las cosas porque a él no le gusta bailar, no le gusta cantar así. Él manda a los personajes de las mamas morico, a Don Villa, a Santa Claus, payaso Villarvín. Ella es el trabajo sucio, lo hace los otros, es de esa pantalilla, coge el fresco. Y qué bonito, yo lo cojo ahorita, que hace calor lo mismo, voy a tirar a la piscina. Del Mari, tú tienes hijos, eres casada, vive con tu mamá. No, no tengo hijos, estoy con mi familia, vivía en mi casa. ¿Estás con tu mamá, con Alicia? Sí. Con mi papá. Saludos a DJ Chris. Primera, ¿estás estudiando actualmente o ya terminaste justicia criminal? ¿Estás estudiando otra cosa, como siguiendo otra carrera o algo o qué? No, por el momento no estoy estudiando nada, pero sí estoy abierto a la disponibilidad de aprender otras cosas relacionadas con la artesanía. Eso es la meta. Saludos a DJ Chris, yo te bendiga. Sí, yo he visto en Facebook así varias cosas que han ofrecido talleres y cosas de artesanía para aquella gente que quiera seguir aprendiendo. Es cuestión de buscar porque no hay mucho, tú sabes, o a lo mejor hay, pero que no lo publican mucho. Pero si lo publicaran aquellos como tú que quiere progresar y aprender más, porque siempre queremos aprender más, tú sabes. Yo estoy aprendiendo aquí la tecnología en esta revolución de podcast y de Facebook Live y todas esas más. Porque a mí me sacaron de la finca. Yo estaba en la finca y lo más tranquilito vino el COVID, me sacó de la finca y mi manager me puso a hacer estas cosas. Gracias a Dios, pues soy un viejito famoso ahora. No sé cómo machuchar ni nada de eso, pero ahí vamos. Y hay mucha gente agradecida por la oportunidad que les he dado de exponerse ante el mundo, porque mi programa se ve a nivel internacional, se ha visto en Francia, Canadá, Brasil, Perú. Hay gente hasta allá en Europa que me han escrito, vea, somos boricuas, felicidad. Y yo, y me quedé, a rayos, allá en Francia. Yo, ah, pues bien, hasta allá he llegado. Así que nada, pues seguimos apoyando el buen contenido. Amigos, este, ¿cuáles son tus metas en esto de la artesanía y en tus metas personales? ¿Qué tú piensas? Ya que no estás estudiando por ahora, quieres seguir estudiando esto de la artesanía, ahí tu abuelo te puede ayudar porque debe tener conocimiento de dónde dan talleres y cositas así para uno desarrollarse como artesano. Deben inventar, con toda esta escuela que está encerrada, una escuela para artesanos. ¿Qué tú crees de esa idea? ¿Qué tú crees de esa idea? Dame tu opinión sobre esa idea. Claro que sí, eso estaría muy bueno porque a veces, por ejemplo, yo soy de adjuntas y como usted dice, no todo el mundo se promociona o no todo el mundo tiene una página para decir de los talleres y eso. Ya si hay una escuela, pues ya uno sabe, uno va directo, uno hace el esfuerzo y llega hasta ese lugar y se desarrolla y aprende. Esa es buena idea porque sabe que se jaron muchas escuelas. Por ejemplo, esas escuelas, si se remodelan, si no lo van a usar como escuela pública, deben hacer lo que están haciendo con algunos, lo que tienen esto para comprar y lo que no. Porque según van a hacer una escuela de que si de reggaetón, que si cantar reggaetón, que se yo que madre. También en Ponce vía una escuela cerrada que ahora van a hacer va a ser una escuela de bailes, una escuela de baile. Yo creo que es tremendo, por lo menos van a hacer algo positivo. ¿Por qué no hacen una escuela de artesanos? Porque yo estoy más que seguro que los niños desde chiquitos hasta jóvenes en Puerto Rico tienen ese talento de hacer artesanías. ¿Qué pasa? Por el miedo a que dirán, ah mira este haciendo porquería, ah mira que este te quedó, ah mira, ah bendito, cacho, deja eso que tú no vas a llegar a ningún lado. Porque eso es así. Las cosas buenas, la gente lo critica y no te apoya. Al contrario, ellos te desaniman. Depende de uno echar hacia adelante y animarse uno mismo, aplaudirse uno mismo. No esperar que los demás acepten lo que tú haces, porque no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras son bien pocos, porque la mayoría cuando ven tus éxitos, tus talentos, la envidia, la soberbia, lo que sea, lo vas a atacar a ellos y vas a decir, contra mí, mira dónde ha llegado y yo, ah hombre, no, que sé, ¿sabes? Van a sentirse incómodos y qué van a hacer? Atacar, criticar negativamente. ¿Por qué no hacen una escuela de artesanías aquí en Puerto Rico, en el área azul? Que hay tanto y tanto talentos, que los niños, jóvenes y adultos puedan ir a desarrollar esos talentos. Esa es buena idea. Claro que sí. Y hay muchos maestros, yo conozco una amiga de años, Marilyn Salgado de Jallulla, que se pasa la piedra escrita con sus artesanías. Y hay muchos, muchos artesanos como Ubaldo Collazo, que es de Ponce, de Tíbet, que hace maravillas con mi güera, igual que mi amiga. Y hay muchos artesanos en Plaza del Caribe. Eso se foja de artesanos increíbles. ¿Por qué no lo utilizamos a ellos? ¿Le damos un trabajito extra para que sean maestros en esa escuela? Es buena esa otra forma de ellos darle trabajo a los que no ven, solamente viven de esto de las artesanías. Porque usted sabe que las artesanías no es algo que se mueve mucho como un fast food, como un de esto, ah, hamburgues, papitas. Eso se mueve así porque es comida. La artesanía se mueve, pero más lentamente. No siempre. Hay días buenos, hay días malos. Exactamente. Porque no lo utilizamos a ellos como maestros en esa escuela de artesanía. Así ellos le enseñan lo que su conocimiento están cobrando y están enseñando a la futura generación, a los futuros artesanos, a ganarse el pan nuestro cada día. Y así lo sacamos de las calles. Dejan la droga, dejan la criminalidad. Porque van a ver un fuente de ingresos utilizando sus talentos, ¿ves? Igual que si tienen talento para bailar o cantar, hay escuelas para eso. Pero mira, en Puerto Rico hay muchos talentos. Igual que los niños trovadores, que son muchos. ¿Por qué no hacen una escuela de trovadores? No sé si existe o no. Si lo hay, fantástico. Pero si no, vamos a hacer una escuela de trovadores. O de niños que canten música típica. Igual que los artesanos, que eso va casi siempre a la par. Los artesanos con la cultura de Puerto Rico, la Navidad, que eso es 365 días al año, porque el Boricua es así. Las mejores Navidades donde se dan, lo dicen los otros países, aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no caen ni los niños. Dice DJ Chris, en la Junta hay muchos lugares que se puede hacer algo para artesanos. Pero el alcalde, como no sirve, dejó todo perdido. Lo digo yo, que yo soy de la Junta. Mira, viste, la gente ya se identifica con lo que estoy diciendo que es verdad. O sea, yo no estoy hablando por hablar. Yo hablo porque yo veo, leo y conozco las situaciones que hay en Puerto Rico con los artesanos, con diferentes tipos de artistas. Y pues, lamentablemente, eso es lo que está pasando. La política, la burocracia, etcétera, etcétera, ahoga esos talentos, dándole paso a otras cosas que no tienen importancia, que no baje la pena gastar chavo en eso. ¿Por qué poner un poste que vale sobre mil y pico de pesos o mucho más para alumbrar una calle o algo? Mira, pongan un poste que salga más barato y ese dinero utilícenlo. Vamos a abrir la escuela para desarrollar talentos aquí en el área sur y en todo Puerto Rico, donde hay mucho talento, no tienen dónde ir y qué van a hacer, tirarse a la calle, hacerlo ilegal, vender droga, crimen, porque eso deja, mira, si cortamos esos colones umbilicales, aquellos que quieren ajastrar a la niñez y a la juventud y a los adultos, a esos caminos malignos, enseñándoles el camino, aparte de enseñar el camino de Papito Dios, que nos ayude siempre, enseñar ese camino donde pueden desarrollar sus talentos legalmente, donde también pueden ganar dinero, pueden ganar un sustento, aunque no sea a nivel grande como las cosas ilegales, porque eso es lo que atrae. Ah, no, aquí voy a ganar miles más, pero ¿qué te arriesga? Que te maten, te metan preso, sufra tu familia. ¿Tú crees que eso vale la pena, arriesgarte por dos o tres pesos más, esas tres cosas? Yo primero que nada, la familia es primero. No hagas sufrir a tu familia, no hagas sufrir a tu mamá, a tu papá, tú sabes. Y dice aquí, la primera en patrocinar a mi hija fue Lola de Valdoriotti en Ponce. Ella pertenece a Unidos por la Cultura con Fran Cortés. Muy bien, aplauso para, para este, ¿cómo que se llama? Lola de Valdoriotti. Ajá. Si todos los artesanos se unieran, expusieran, esta idea que yo te acabo de decir, para abrir una escuela para artesanos, para futuros artesanos, yo te garantizo a ti que eso llega a los medios, llega al gobierno y alguien con esto dice, yo voy a juiciar esa escuela, yo voy a abrir esa escuela y voy a invitar a todos los artesanos que participen de ahí y voy a hacer la invitación a todas las escuelas, a todos los barrios, a todas las organizaciones, caceríos y todo el mundo que tenga talento y quiera aprender artesanía a que se inscriba completamente gratis. Que haya un fondo para cubrir los gastos de esa escuela. Y después en un futuro, mira, así como ahí está la clase de arte en las escuelas públicas, que está la clase de arte que es pintar, lo que sea, y la clase de música, mira, una clase de artesanía. Claro que sí. Esa es buena. La idea, yo la pongo aquí para que el público escuche y vea, y los artesanos, si algún día deciden unirse, hacer algo, mi programa está dispuesto a promocionarlo, exponer sus puntos de vista, reunirnos a algún local, hacemos un live con todos los artesanos para pedirle al gobierno y al pueblo de Puerto Rico que apoyen esta idea y todo aquel que quiera auspiciar esta idea, ¿verdad? De comprar una escuela, porque así como venden las escuelas a pesitos y qué sé yo, entre todos los artesanos, aportando algo, se arregla la escuela y se acomoda para que sea una escuela digna y eficiente para todos aquellos que tienen talento. Así mismo. Y ahí te tenemos a ti para que coja clase y dé clase también. Claro. Así que ya te estoy buscando trabajo, ¿sabes? Yo puedo ser tu manager. Saludo para Black Thunder que está por ahí, Carlos Rivera que está por ahí, conectado. Como dije, ¿cuáles son tus futuros planes? Aparte de seguir aprendiendo esto de la artesanía, que salir con la idea de la escuela, que no es mala idea, ¿verdad? Podemos compartir esto, la idea esta de hacer que se haga una escuela para artesanos y manualidades, ¿verdad? No tan solo de la artesanía, las manualidades y la artesanía van de la mano, porque estás creando con las manos, ¿verdad? Aparte de crear la idea en tu mente, se desarrolla físicamente con las manos. Son piezas únicas, piezas genuinas que tienen tu propio sello, además de que llevamos la cultura, ¿verdad? A otros lugares. Mantenemos viva esa cultura. Esa es tradición. Porque no todo el mundo pinta igual, no todo el mundo construye igual, no todo el mundo tiene las mismas ideas. Puede ser parecida, pero cuando tú lo elaboras, el producto es diferente a aquel que tenía la misma idea que tú, pero tú lo hiciste a tu estilo y aquel lo hizo a su estilo. Cada cual tiene su estilo. Es como los payasos. Los payasos casi siempre, tú lo ves casi todo maquillado igual, pero cada cual tiene su estilo, tiene su personalidad, tiene su forma de hacer reír, tiene sus cosas de hacer las magias, aunque sean iguales, pero él tiene su estilo de cómo hacerlo. Aquel tiene el estilo de cómo sacar un conejo. Aquel tiene otra forma de cómo sacar el conejo, ¿verdad? O de hacer un juego, me he pensado, ¿sabes? Cada uno de nosotros somos un mundo aparte, con ideas y pensamientos aparte. Hasta los mismos gemelos nunca piensan igual y tienen las mismas ideas. Son gemelos físicamente, pero por dentro el corazón y la mente son distintos. Cada cual es un mundo distinto, aunque quieran parecerse igual toda su vida, vestiendo igual el mismo peinado, pero por dentro sus pensamientos y el corazón son distintos, porque cada ser humano es un mundo aparte y cada artesano tiene su sello, su estilo, su pasión, su forma de expresar su talento. Así que todos nosotros tenemos nuestros talentos que podemos exponer. Si tú estás de acuerdo en que se reúna, estoy hablando del público en general y a todos los artesanos, están de acuerdo en que debemos reunirnos y levantar nuestra voz. Yo como portavoz, ayudándolos ustedes también, porque a mí me gusta la estrechanía, de hacer que nuestra voz llegue a los medios, a la televisión y al gobierno y a la radio. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué no? Si tanto por ahí hacen viral que si fulana le metió un batazo al otro, que si rompió el cristal, eso se hace viral. ¿Por qué las cosas negativas nada más? ¿Por qué no hacemos viral algo positivo para Puerto Rico? No es algo para uno solo, es para el beneficio de Puerto Rico, para que Puerto Rico vuelva a ser la isla del encanto, no la isla que se está cayendo en canto, porque eso es lo que está pasando. La isla se está cayendo en canto. Tú y yo y todos los boricuas que viven aquí, o los que no son boricuas, tenemos la herramienta, tenemos la fuerza, que es nuestra voz y nuestro pensamiento. Porque no hay que tener esto nada más. Hay que tener la fuerza aquí en el corazón, la pasión y la mente y la voz para darle a conocer lo que queremos para Puerto Rico. Y si todos los artesanos, que son miles, se unieran, hicieran una actividad grande, que llegaran los medios noticiosos, cubrieran el evento, para darle a conocer que queremos una escuela de artesanos, acá en el área del Ponce, o en el área azul, yo te garantizo a ti que sí se hace. Va a venir alguien, así como Randy y yo, el que querían hacer la escuela para cantar reggaetón, para aquellos que cantan, de los caceríos, donde sea, los barrios, va a venir alguien, va a oficializar esa escuela. Y verá que va a ser un sueño hecho realidad. Y no para mí, es para ustedes, porque ustedes muchas veces no se les valora, no se les da el apoyo y el aprecio que se merecen, siendo portadores de la cultura de Puerto Rico. Porque así son ustedes, portadores de nuestra isla, dentro y fuera de Puerto Rico, porque vienen muchos turistas y que se llevan aquí un pedazo de Puerto Rico, gracias a ustedes. Porque si no fuera por ustedes, ¿qué se van a llevar? Una simple bandera, ya hechos de una tienda de souvenirs, pero cuando se llevan, van a una artesanía de un artesano, van con orgullo, diciendo, mira, esto lo hizo un puertorriqueño allá, mira, este caracol con la bandera, o el mojo, lo que sea, pero es un caracol, y que ha pintado a mano. ¿Ven? Eso se ve en otros países y Estados Unidos. Dice aquí DJ Chris, saludo a mi hijo, Jesús, Manuel Morales, de Urica, New York. En los New Yorkers no están viendo también, ¿sabes? Dice DJ Chris, en Puerto Rico nadie piensa en personas que son muy importantes, como los niños jóvenes y adultos, con síndrome de Down, hacer escuelas donde se les puede enseñar, bailar, artesanía, dibujo, entre otras cosas más. y tu mamá dice, hay que planificarlo para ser únicos. Saludo para Julio Vega, Sheila Michelle de Huánica, DJ Chris, eso es lo que hace falta en Puerto Rico. Claro, el Batman Morico no hizo una actividad con una escuela aquí en Ponce, de los que solamente exclusivos tienen a niños de síndrome de Down y autista. Hizo una actividad completamente gratis con otros luchadores para llevar alegría a esos niños, porque muchas veces esos niños están olvidados, los de síndrome de Down, los de autismo, son olvidados, hasta por el mismo departamento de educación, porque cuántas quejas no hay que si los papás tratan de buscarle servicios especiales a ese niño y el departamento de educación, ¿qué hacen? Muchas veces oídos sordos no hacen nada. Igual que ustedes, los artesanos, merecen reconocimientos, merecen apoyo, merecen una escuela para el artesano, para la futura generación, para futuros artesanos, desde niños hasta adultos, hasta los mismos viejitos como yo, me meto ahí a aprender algo, porque mi manager me enseñó un par de cositas y nunca es tarde para aprender algo y yo, como soy así, yo me atrevo a todo, según mi manager, él me puso así, pues yo estaba dedicado a la finca, pero ya pues me metí a otras cosas, nadie más piensa en eso, eso es verdad, DJ Cris, yo no he escuchado por ahí que alguien diga, vamos a abrir una escuela de artesanos, vamos a apoyarlo, no, vamos a darle una mesita que se pongan en plaza o en una actividad, vamos a llamar, simplemente por ponerlo, esa mentalidad hay que cambiarlo ya, aquí hay muchos artesanos, muchos talentos, tanto en cantantes, en diferentes áreas, áreas, baile, etcétera, hay que cambiar esa mentalidad de Puerto Rico, de que es como decir, ah, el payaso es para rellenar en una actividad, no, es un artista como cualquier otro, porque el payaso tiene gasto, tiene que ensayar, tiene que sacrificar su tiempo, vehículos, familia, ¿sabes? Muchos sacrificios que el público no ve, solamente ve la hora o las dos horas que está el payaso, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿qué es de la vida del payaso detrás de todo eso? Que te felicitaron y le encantó el show, fantástico, y te pagaron lo que sea, o fue de grande y como sea, no importa, pero ¿qué hay de la vida detrás bastidores? ¿verdad? Detrás bastidores de los artesanos, hay sacrificio, tiempo invertido, dinero, tienen que comprar materiales, tienen que invertir en tiempo, ¿sabes? muchas cosas, en el momento de comprar algo, ah, pero eso está caro, no me puede hacer, pero no estás en un pulguero, los artesanos no son un pulguero, son un negocio cultural y lo que hacen vale lo que piden, ¿por qué? Porque usted no ve el trabajo que le costó hacer esa pequeña cosita, que aunque fuera pequeño, pero mira detrás de eso, todas las horas que invirtió para hacer lo que tú quieres y que te gustó, paga y apóyalo, apóyalo a los artesanos, hasta los más pequeños, aunque sea un coquí en madera, el tiempo en cortarlo, pintarlo, cuesta dinero y tiempo, aunque sea un pedazo de madera pequeño como este, que yo pagué por este coquí y los pines estos de aquí también, ¿verdad? así que cada municipio debería ser un día para ellos eso no les cuesta nada, tiene muchas casas con DJ Cris, lo que pasa es que los municipios, estamos un año de eleccionario, lo que piensan es sus candidatos la política, porque si tú vieras que cualquier partido, no importa cuál, viniera con un cambio verdadero, dice, ah, al fin por lo menos, pero no, todos los años, cada cuatro años, lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando tú has visto un político que diga, vamos a apoyar a los artesanos, voy a hacer esto para los artesanos, para los que vendrán y por ahí en la calle, yo no escuchaba eso, si hay otras cosas que tienen prioridad que si el médico, educación, pero nunca hacen nada y que hay corrupción, se jodan los chavos, ah, no hay dinero para esto, no hay dinero, ahora con el género de Luma que se quita la luz, o sea, son muchos problemas que hay en Puerto Rico que tienen prioridad, se entiende, pero si los del mismo gobierno no lo atienden, ¿cómo van a aprender las otras cosas que no son menos importantes porque son los que te pagan el agua y viven en Puerto Rico, los talentos y los artesanos y artistas de Puerto Rico, ¿qué pasó con ellos? Con los niños, los niños especiales que tienen sus condiciones, ¿qué pasó con ellos? La futura generación, ¿con quién se va a encontrar? Con lo mismo de hace 20 años atrás con los papás, que se les va la luz, que se les va el agua, no hay servicios médicos para los niños especiales, no hay eso, eso hay que cambiarlo, ya es hora de cambiar, mi gente, hay muchas personas que saben y otros que desean aprender pero no tienen lo necesario como material entre otras cosas y no es importante la oportunidad de aprender y crecer y el gobierno da dinero para eso a los municipios pero se hacen sordos y ciegos, dice DJ Chris, es verdad, cuántas veces los artesanos quisieran hacer algo grande y no tienen esto, solamente pues para cubrir sus gastos porque aparte de gastar en lo que hacen, crean, también tienen sus gastos personales, luz, agua, teléfono, casa, carro, el público no ve eso y eso hay que recalcarlo al público, yo vendo esto hasta el precio porque he invertido en tiempo y materiales y yo también tengo que comer, tengo familia, carro, celular, igual que usted y pues usted tiene sus gastos, yo tengo los mismos, dice tu mamá, dice el alcalde de la Junta trae turismo a nuestro pueblo y le apoya a todos los artesanos en plaza los sábados, vienen muchos artesanos a vender sus piezas, por lo menos un aplauso para el alcalde que por lo menos está haciendo algo los sábados ahí para los artesanos que atrae turismo, dile al alcalde de la Junta que se tire para acá para Ponce y hable con la, el que vaya a ser alcalde acá en Ponce y para que hagan algo acá, aunque acá de vez en cuando hacen algo en la plaza pública, pero no es cuestión de hacerlo una vez cada, yo no sé cuántos meses, sino hacer algo más fijo, está como en Plaza del Caribe que siempre, casi todos los fines de semana tienen los artesanos ahí puestos ahí, pero la gente pasa por el lado, mira qué bonito y sigue, no se le da la promoción de vida a esos artesanos ahí, yo creo que un día ellas si me dejaran, pero yo sé que no me van a dejar, yo iría allí a entrevistar cada artesano ahí en plaza y decirme, aquí es lo que tú mira, hay gente, pase por aquí de plaza, cómprale algo aquí a fulano, mira las bellezas que hacen, pero yo sé que en plaza no me van a dejar, aunque fuera de gratis, ¿por qué? Política de ellos, porque en Puerto Rico lo malo es que cuando tú quieres hacer algo gratis, ellos lo ven a veces como adverso, ah no, no puede entrar a mi comercio, que sea, pues si te estoy dando promoción hasta de gratis, estoy invitando gente a que venga a tu negocio, ¿eh? El payaso ya pintaba ayer en un negocio de Jenny Sweet, que cooperó con el día familiar de la nena, que se yo, y a cambio pues fue allá que ganó y todos los nenes, que se yo, en su inauguración, pero nada, no todo el mundo piensa igual, como decía G.J. Cris, saludo a Boca, lo toca de Escrible, en Ohio, saludo para ti, del marzo, para cerrar, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes sociales para ordenarte lo que sea, un cuadro, un sombrero, lo que sea? Pues en mi página de la que estoy conectada, que es Adasa González, ahí me pueden escribir y yo les voy a estar dejando mi número para lo que es específicamente de trabajo y yo hago cualquier cosa personalizada, la idea que tenga el cliente pues yo la desarrollo, se hace el intento y queda bonito. Ok, te voy a preguntar algo antes de, tú sabes que yo uso esos sombreritos que tú, tú, ¿verdad? ¿Tú alguna vez has pintado la cara de alguien en un sombrero? Sí, de hecho, de eso quería mostrarle, yo preparé un sombrero para usted, un regalito para usted. No me diga, 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 que no me gusta yo, ¡ah! Sí, yo lo preparé con mucho cariño, ¿verdad? Como estilo caricatura y también al otro lado tiene lo que es Villarro, ¿verdad? Para no perdernos la cara y al frente dice y la bandera de Puerto Rico en el fondo de... Estoy sin palabras, me acabas de sorprender, porque a veces a la gente le gusta, tú puedes pintar la cara de pulano de tal o de mi hija o de esto en un sombrero para tenerlo que cuelgo y eso. ¿Y tú qué me sales con eso? ¿En serio? ¿Tienes suerte que está la bandera? Si no, le digo, le doy permiso a Alicia que ponga a hacer esas maldades. Ay, mi madre. Por eso yo... Mil gracias. ¡Wow! Todo está conectado con papá Dios, porque mira, usted dice eso y ya yo lo tenía hecho. ¿Sí? Sí, papá Dios es el grande. Ah, ¿no? Muchachos, ya tú sabes, mi gente, las bendiciones de Dios caen cuando menos te lo pienses y pues cuando tú haces cosas de corazón y con humildad, Dios te bendice de esta manera. Sí. Porque yo en mi programa no cobro, no cobro a nadie que venga a darlo a conocer, no cobro a nadie, ¿verdad? Y yo lo que hago es ayudar con el corazón y humildad a todo el mundo por igual, ¿verdad? Siempre y cuando sean cosas buenas. Y pues cuando tú haces las cosas de corazón, Dios ve eso y cuando tú también mencionas que debes tener Dios en tu vida para todo lo que tú hagas, para que tú puedas tener éxito y cuando tú caigas y fracasas, puedas levantarte con fe y esperanza de que Dios tiene algo mejor para ti, pues esas son las cosas que te pago. Ahí se dice la gorra de chispa. Se la voy a poner a la chispa y la voy a que te atras y ya voy bien. Pues nada, mi gente, gracias Del Mari, gracias Adicia, excelente entrevista, un placer conocerte, algún día espero pues conocerte en persona. Nada, voy a hablar con mi manager para la futura actividad que le hagas, para que tú vayas de invitada y expongas tus artesanías para que las vendas a mí y también la idea de abrir la escuela de artesanía, estoy hablando en serio, si logran hablar con tu papá y si logran reunir una gran enorme cantidad de artesanos o lo que sea, no importa el pueblo donde haya que ir, Don Villa va y hace un live y entre todos los artesanos ahí ponemos, tiramos la voz y hacemos el live para que llegue a todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque esa escuela de artesanía no quiero hacer realidad por el futuro y el bienestar de Puerto Rico y nuestros niños y jóvenes y adultos. Alicia dice, gracias a ti, eres un ser maravilloso, gracias por dar el apoyo a mi hija, este santo y que sales a tu mamá tiene un gran corazón, de tal palo está la pastilla, como decía mi abuela. Pues sí, nada mi gente, gracias del mar y bendiciones para ti, nos mantendremos en comunicación, claro que sí, igual que con Alicia, sé que vas a tener muchísimo éxito y con lo que hemos hablado aquí, yo sé que vamos a estar haciendo muchas cosas en este año y cosas mejores para el 2025 con el favor de Dios. Así que, unas últimas palabras para el público. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados, apoyar el programa, es la primera entrevista que he tenido. Inclusive, la primera vez, primera vez, primera vez, con Don Villa, primera vez, tin, 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 jajaja, muy contenta y muy contenta y espero que sea la primera de muchas. Claro que sí, mientras vayamos desarrollando estas ideas y estas actividades, volvemos a hacer otra entrevista para ver el progreso que hemos hecho tú, yo y todos los artesanos de Puerto Rico y todo aquel que quiera apoyarnos. Así que, 100% boricua de pura cepa y no es de palabras, es de tomar acción, y ya es hora porque Puerto Rico lo necesita a ustedes, igual que todos los demás. Así que nada, mi gente, como decimos por ahí, hasta aquí ha llegado el programa de Don Villa, Boricua, Pura Cepa, los sábados de dos a una. Gracias del mar y bendiciones a ti y a Alicia, nos manteremos en comunicación. Nos vemos el próximo sábado. No tengo programa porque mi madre ya está super cool, pero nos vemos el otro sábado de arriba. Bye, bye. Chao.